Nos cambia todo lo que hemos planificado. Nosotros estamos combatiendo ahorita un incendio grande que es Caballos Muertos, más que Copaibo, y hoy día, hasta mañana, se va a definir el tema aéreo. Estamos con maquinaria, con bastante personal en la zona, y se está trabajando. Hay una esperanza del día domingo, una lluvia, esperemos que nos pueda ayudar también. ¿Cuántos incendios en sí, focalizados, hay en San Ignacio? Son ocho incendios, ocho incendios en los cuales estamos combatiendo. Ocho incendios en el municipio de San Ignacio de Velasco consumen más de 100.000 hectáreas de bosques, pastizales y sembradíos. Hay comunidades afectadas por el fuego y el humo. A esto se suma la falta de agua para el consumo humano y de los animales. El alcalde de este municipio informó que la situación es bastante crítica. Se necesita ayuda para apagar el fuego, que se ha tornado incontrolable. Mire, el día de anoche, ¿no?, hemos encontrado inflagrancia, ¿no?, a comunarios de una comunidad, que es gente del más del interior, quemando con gasolina, turriles, y lo han pegado en inflagrancia. Cuatro personas y un vehículo. Estos han sido destinados a San Ignacio de Velasco, porque los ha pillado la ABT, los ha encontrado el ejército y la policía, y esperemos que tenga mano dura. Es la también, yo exijo a la ABT, ¿no?, y al Ministerio Público, que de una vez por todas, porque esto es prendido, los incendios son provocados. Entre pastizales, bosques, ¿no?, sembradíos, nuestras comunidades, chacos, y estamos ya nosotros haciendo, hemos hecho ya el levantamiento de las primeras comunidades afectadas. Hemos presentado el día, antes de ayer, a la gobernación, para que se vaya vía al Ministerio, al Viceministerio de Defensa Civil, y podamos recomponer, ayudar a las personas, a las familias afectadas. El ministro de Defensa, Fernando López, indicó que aún persisten los incendios registrados en el municipio de Concepción y también en San Ignacio de Velasco, aunque en la zona de Copaibo el fuego ya ha sido controlado. Se mantiene en Concepción, Copaibo está controlado, la parte de Tincha ahora ha crecido, cabeza de toro en el lado de San Ignacio también ha crecido, pero ya han habido otros pequeños focos que han sido controlados. Están trabajando, hay maquinaria, está la logística, está todo un Viceministerio de Defensa Civil está trasladado a la zona. Esto es un tema de Estado, es un tema de todo, y es un tema de todo. Y entre todos tenemos que velar para que estos tres sujetos vayan donde corresponde, que es la cárcel. Se los digo quiénes son, Juan Escobar Quispe, comunario de Chirimoya, el otro Eulogio Franciscano Colque, además dirigente del Movimiento Socialismo, y el otro Freddy Antonio Ticona. Y ahora le toca a la justicia hacer lo suyo, tiene que ir con todo el peso de la ley, como corresponde. Los jurados electorales son nuestra garantía de elecciones transparentes. Si eres jurado, te notificamos por memorándum o encuentra tu nombre en las listas publicadas en prensa o en la página web Yo Participo. La capacitación es presencial con medidas de bioseguridad y reforzamiento virtual por radio y televisión. El 18 de octubre, preséntate en tu recinto electoral a las 6 de la mañana con tus documentos. Recibirás material electoral desinfectado y material de bioseguridad. La democracia la hacemos todos. En cada programa le brindaremos elementos para que usted sea el mejor informado y así tome una buena decisión en las urnas. Las propuestas serán analizadas junto al soberano.